¿Sabes cómo estuvo Jorgen Damm en su paso por la Liga MX? Terminó en la MLS en febrero, dice muchísimas gracias. No sirve ahorita. ¿Lo ves en América? No lo necesita en América. ¿Les va a llenar el ojo? No, no sirve. No sirve para la América ahorita. ¿Tú lo quieres en el América? No lo quiero en el América. Y yo estoy seguro que con la llegada de Héctor González Iñárritu, que es un hombre honesto, serio, trabajador, como la visión. Para eso lo llevó Emilio. Justamente. Lo llevó para gratis. Para que todo lo que sí, pero si es gratis, no lo queremos gratis. Dice, la América no está para desechos. Pues no lo quieres tú, pero entonces... Me falta que puestas a que Damm se quede. Me están preguntando. Pero no puedes decir que no lo quieren gratis, porque si no lo quisieran gratis, no lo hubieran llevado. Ahora no, hay un sueldo, ¿eh? Hay un sueldo, ¿eh? Ah, no, bueno, obvio. O gratis no es. No, salió compras. Estamos hablando que no tiene que pagar de nada la planta. Este torneo solo Toluca, más o menos va a comprar Pumas, algo. Pero ni para un sueldo se necesita traer a Damm.